A un costado del hotel está este restaurante de comida china que vamos a venir por acá Entonces aquí está este restaurante de comida china en el que vamos a entrar ahorita Temprano vimos el menú y por aquí vamos Nos ve que se mantiene bien concurrido Miren, vamos a ver dónde nos sentamos Y está así Vamos a ir por acá Muy lindo, muy lindo, muy lindo Está bastante ocupado Les comento que los precios en este restaurante son bastante económicos Pedimos unos taquitos chinos Con su salsita agridulce De los taquitos chinos pedimos un pollo en salsa agridulce y nos trajeron acompañando arroz Ahí hay salsa agridulce y chile Quiero decirles que la porción es bastante grande El restaurante me encantó Tienen menú para niños Para los que viajan con niños como yo Ya saben que este es una excelente opción Tengan cuidado a la hora de pedir lo que vayan a pedir del menú Porque sirven un montón Así es que puede que les sobre mucho El pollo agridulce que nosotros pedimos era para dos personas Pero realmente hubieran comido perfectamente bien cuatro Gastamos 954 córdobas Aquí les voy a dejar cuántos en dólares más o menos Y pedimos Ahí incluidos los cuatro tacos Con su salsa El pollo agridulce Y tomamos tres bebidas El lugar está contiguo al hotel Es muy bonito Y es bastante económico Si estás en el hotel O quieres visitar esta zona Este restaurante Es para ti Te lo recomiendo